¿Cómo serían las películas si las hacemos realistas y les quitamos toda la magia, haciendo que lo peor suceda? Bienvenido a Ruinas, el lugar más oscuro del canal, después de Entre Sombras y Extinción, y Terror con Extinción, y Terror y Sombras, y un buen de creepypastas, y la ruta genocida de Undertale. Pero bueno, modernamente la más oscura. Pero antes de que prosiga Leyenda, necesito tu ayuda. El campeón de peso completo del mundo de la animación y la pesadilla multiversal, requiere tu ayuda, o mejor dicho, te tiene algo especial. Estamos planeando hacer una edición especial de Tiempo Limitado de MIP, un muy agradable sujeto, así es. La pesadilla multiversal puede estar al alcance de tus manos, pero solo podrá ser hecho esto si le das click al link que está en la descripción y firmas la petición con tu mail. Solo eso, así de fácil, así de sencillo. Soy pésima haciendo comerciales. Así que en pocas palabras, figura de Daniel Chávez. ¿Quién es Daniel Chávez? No lo sé, pero suena como un muy agradable sujeto para ti. Exactamente, dando click en la descripción y firmando la petición con tu correo. Y no te preocupes, yo te avisaré cuando ya esté todo hecho, cuando se haya logrado la meta, y cuando ya puedas ordenar o preordenar al muy agradable sujeto, el Pelu Chávez. Gracias por el apoyo de paso y, bueno, es hora de volver al video. ¿Daniel? Por cierto, ya que a Daniel Chávez se lo olvidó, no se te olvide que esto es por tiempo limitado, así que no te lo pierdas y ahora sí, vamos al video. Soy Daniel Chávez, el campeón de peso completo del mundo de la animación. La pesadilla multiversal. Y si te gusta el contenido del mundo de la animación, has llegado al mejor lugar. Suscríbete, o por qué no, hazte miembro. Ellos ven los videos antes. Y ya que estamos en eso, tengo página de Facebook e Instagram, también canal de Twitch. Ahí solemos emitir las noches. Y en el Discord, podemos hacer comunidad. Hubo uno que otro, pesimista, que pensaba que yo puedo meterme en problemas, por esta película, por hacer una versión ruinas. Sin embargo, déjate el recuerdo, que nadie en su sano juicio tomaría a un youtuber como algo serio, para cambiar la versión de las cosas que suceden en sus creencias religiosas. Sí, estaré tomando una parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero creo que eso es lo interesante. Igual esto puede llamar la atención de las personas y hacer que vean la verdadera película. Sea como sea, yo no tengo miedo. Si me demonetizan, está bien. Este video no lo hago con el fin de ganar dinero. No soy de esos que escriben con números cosas como muerte, violación, asesinato, porque tienen miedo de perder dinero, no. Yo lo hago para divertirte, leyenda. Ya habrá más videos que monetizar. Y si esto se mete en controversia, que así sea. Total, más fama para mí. La pesadilla multiversal. La película del príncipe de Egipto es una película hermosa. Basada en una historia que la verdad me encanta leer de la Biblia. El relato de cómo Moisés liberó a su pueblo hebreo. Tiene de todo un poco y la enseñanza de que el dios del Antiguo Testamento no era del todo uno tan amigable como lo sería en el Nuevo Testamento. Con esto dicho, lamentablemente, vamos a ser realistas a esta parte. O mejor dicho, vamos a hacer que todo lo malo suceda. Y por todo lo malo me refiero a que en esta línea alterna, en este universo al que vamos a entrar, Dios ha abandonado a su pueblo. Dios no lo va a ayudar. O quizá, Dios encontró otra solución más viable para el sufrimiento de su gente en Egipto. En esta historia, la madre de Moisés trata de escapar. El faraón ha ordenado asesinar a todos los infantes. Estaban creciendo los hebreos en población y esto le dio miedo de una rebelión. Así que en su paranoia y como acto de poder, empezó a asesinar a todos los infantes. La madre intentó escapar. Vio viable el poder dejar a este hijo suyo en el lago. Que el mismo Señor se encargara del camino y del destino de este niño. Lamentablemente, sea que creas en Dios o no, aquí no va a jugar ningún papel. Y la madre será atrapada. Junto a sus hijos. Quienes probarán por haber intentado escapar el filo de las espadas egipcias. Aquí termina la historia del que sería Moisés. Aquí termina el que sería un mensajero y un guardián para el pueblo hebreo. En esta historia, seguiremos el camino del faraón. Los guardias asesinan a la mujer cerca del río y le dan de comer su cuerpo a los cocodrilos. El futuro rey Ramsés crece sin hermano. Lleno de ambición. Y de las enseñanzas estrictas de su padre, quien espera solo lo mejor para su imperio. Su madre trata de enseñarle algo de humildad, de compasión. Pero su padre tiene puestos y expectativas muy altas con su hijo. Y esto ciega por completo a Ramsés. Sin una compañía fraternal, sin alguien que lo meta en problemas constantemente y sin alguien que sea su opuesto, Ramsés solo crecerá pensando en la rectitud y en cómo mejorar e incrementar el imperio egipcio. Pasan los años y lo condecoran príncipe. Y con esto, en esta celebración, le dan una esclava. Una esclava de nombre... Sephora. Quizá en una línea alterna, ella pudo haber sido la nueva mensajera de Dios. Pero estamos en una parte muy oscura de todo el multiverso. Aquí, Sephora solo es una esclava. Ramsés aprecia el detalle y se da cuenta de la rebeldía de esta. Trata de escapar y la alerta a los guardias. Como castigo le va a quitar la pierna. Y va a divertirse con ella cada día que pase después de estar inspeccionando la construcción de un imperio más poderoso para Egipto. Empieza a crecer más y se hacen más grandiosos los monumentos. El pobre pueblo hebreo sufre. Su esclava Sephora sigue ahí. Han pasado años de abusos. De maltratos. Sus intentos de escapar solo hicieron que perdiera los tobillos. Y tras ser torturada una y otra vez, por fin tiene su salvación. La muerte. Pero Sephora no se iría con los labios callados. No se iría con la boca sin decir algo. No se iría con la boca cerrada, no. Estas palabras serían un presagio para lo que sucedería con todo Egipto. Faraón Ramsés, tú que te dices la estrella del mañana, la luna que alumbra. No eres nada ante lo que viene. La furia de Dios se acerca, Ramsés. Y Egipto será azotada con toda su ira. Ramsés mantendrá siempre en mente estas palabras. ¿La temorizan? No. Él no cree en el dios de estos hebreos. Al contrario, para él solo Ra, Anubis, Osiris tienen autoridad. ¿Qué le va a hacer un dios ante tanta galería de poder que tiene su imperio? El consolo ordenar algo, él si lo quisiera la noche se haría de día. ¿Qué tiene que temer? Los hebreos se están cansando. Buscaron por tanto tiempo una plegaria, un mensaje, algo que les dijera que Dios está por llegar, que Dios los escucha. Lamentablemente, se han cansado y empiezan a planear su liberación. Si Dios no los va a escuchar, entonces ellos hablarán por él. Esa es su mentalidad. Pasan más los días, el sufrimiento aumenta, el pueblo hebreo sufre. Todo esto derivado de las palabras de esta séfora, guiadas por el faraón, quien no lo hace por miedo, lo hace como un despliegue caprichoso de poder. Agarrar unos cuantos esclavos, cortarlos y dejar que se desangren a orillas del mismo río Nilo. Se derrama tanta sangre que los ríos empiezan a tornarse rojos con la sangre de un pueblo esperando su liberación. El faraón solo lo usa de burla, cegado y ambicioso como siempre, deleitándose cada que pasea por el Nilo, viendo el mismo espectáculo macabro que él ocasionó. Los ríos se tiñan rojos. Algunos depredadores como los cocodrilos logran morder las piernas colgando de estos pobres esclavos muertos. Sin embargo, el faraón se las ha ingeniado para que los cadáveres no estén tan a su alcance. Esto puede ser una gran idea para intimidar pero es una pésima idea para la descomposición que están teniendo estos cuerpos pudriéndose al aire frente al sol de Egipto. No lo sabe el faraón. Aquí no hay nada trascendental sucediendo. Es simple lógica, simple conocimiento, simple ciencia, como los cocodrilos se la pasan rondando con los cadáveres. Las ranas no pueden desovar y empiezan a haber avistamientos de varias ranas por el palacio real llegando invadiendo. Los más extremistas dirán que las ranas salieron por millones invadiendo todo el palacio y entrando con ellas. La putrefacción de los cuerpos hará que comiencen a proliferar insectos de varios tipos comiendo y tratando de llegar a la carne de estos pobres cadáveres. Muchos empezaron a cargar enfermedades e infecciones por todo el pueblo. Mosquitos, moscas, larvas, gusanos. Cada uno esparciéndose por todo Egipto denominando para muchos el inicio de varias plagas desde insectos hasta langostas. Con las aguas contaminadas del Nilo las vacas solo pueden tomar del agua que está alrededor de toda la ciudad y para la desfortuna de ellos ha empezado una temporada de sequía que empieza a dejar estas aguas limpias secas trayendo consigo un aumento en plaga insectos pestilencia y miseria y miseria por todo el pueblo Faraón esclavos hebreos egipcios todos por igual están sorprendidos asustados temerosos cada uno ruega por sus respectivos dioses se preguntan qué pasarán si esto es castigo de un bando del otro que por fin alguien acabe con esta miseria los cuerpos empiezan a apilarse por todo egipto trayendo una pandemia horrible infecciones por todo el cuerpo de no saber cómo desechar un cuerpo cuando no son tantos se hace un excelente trabajo pero al apilarse no queda nada más que comenzar a quemarlos ellos piensan que es la única forma de poder purgar estas plagas que los azotan eso dicen los sacerdotes quienes tienen más control pues sienten que ellos están más cerca de los dioses que otros y así en esta noche arde todo egipto el pueblo hablará que esta es la furia de dios y los rumores van apelándose como los cadáveres quemados en esta noche muchos miran en la fogata a los varios insectos que han estado pasando de aquí para allá otros como las hogueras donde están apilados los esclavos no son cuidadas y hacen que el fuego se esparza por toda la ciudad aumentando sin control invadiendo casas de todo tipo muchos dicen que pareciera que está lloviendo fuego por doquier y así las plagas están completas peste hambruna fuego plagas enfermedad la ignorancia de no saber cómo lidiar con los cadáveres unido al orgullo de no dar la sepultura ocasiona con ello la destrucción por doquier un efecto en cadena muy conocido que sucede durante las pandemias sobre todo en pueblos que no están tan avanzados como los de las grandes ciudades hoy en día y ahora gracias a que hemos quitado al negociante y mensajero de dios todo el pueblo está asustado asocian cada evento a la furia interminable de su señor eso dicen los que tienen fe pero van aumentando los que no quienes piensan que es solo esto una muestra más del abandono total a su fe y ya te lo repetí la esta tierra no en este universo o quizá sí quizá existió y vio que la mejor forma de hacer libre a esta gente era acompañándolo en su reino no se saben las razones solo somos observadores de esta historia los poderes trascendentales funcionan de maneras que no conocemos el faraón no lo soporta más está harto de todo esto lo culpa a este pueblo que quiere su liberación así que en silencio de noche decide poner a prueba el poder de su fe pensando que si le demuestra a sus dioses tanta lealtad como devoción estos van a enfrentar al dios de los hebreos agarra a su hijo y a su esposa los lleva a un altar y los sacrifica usando ese ejército quienes rodean toda la ceremonia esperando que también sean bendecidos por el poder de sus dioses egipcios los creyentes en estos dioses por su parte tendrán fe pensarán que con esto habrá terminado todo y un día habrá pasado la peste comenzará a bajar las infecciones sanarán y las plagas se retirarán pero no por milagro no por el sacrificio de este hombre no sino que ya no hay cadáveres que comer o quemar los más radicales se unieron a este movimiento que hizo el faraón y sacrificaron a su primogénito a sus dioses con tal de parar la masacre para el terror de los hebreos al ver esto los hebreos pensarán que esto fue otro acto más de su dios todo esto derivado del terror grupal del pánico de las masas cuando vean que todo terminó todos estarán agradeciendo cada uno a sus respectivos dioses sin embargo esto no habrá terminado bien los más temorosos le habrán puesto fin a la tragedia esperando que el infierno fuera más piadoso que esta vida y el faraón comenzaría a regodearse otra vez acerca de que su sacrificio fue una prueba más de que sus dioses egipcios son superiores sin embargo es aquí donde cometió su error salir del palacio pues a pesar de que la gente está agradecida con sus dioses no lo está con el faraón si de él fue la idea pero a la vez ahora que lo recuerdan él inició esta lucha con los dioses tanto hebreos como no hebreos estarán estarán de acuerdo en que quizá lo mejor sea quitar al faraón del puesto los guardias también están pensando lo mismo han perdido todos familiares seres queridos momentos recuerdos temporadas esto ya no es un duelo de creencias esto se ha vuelto un motín con tal de quitar al poder a este faraón necio guardias y pueblos se unen sobrevivientes de un mismo pueblo hartos de no tener ayuda de la crisis testigos de innumerables muertes atrapan al faraón quien no puede esconderse en su palacio no hay escape todo Egipto está en su contra y típico del humano buscando culpables han encontrado en este al miserable que debe pagar por tanta miseria nunca escucharon sus plegarias y con esto ya piensen que el sacrificio del faraón les va a traer a un nuevo dios uno de los peores pecados que tendrían a futuro con los diez mandamientos si hubieran tenido a un mensajero han abandonado su fe completamente y Egipto su lealtad al faraón y así mientras Ramsés grita suplica clemencia les grita les dice yo logré esto yo hice que los dioses me escucharan soy el sol de la mañana Ramsés el faraón el pueblo lo hace a sus caballos y empieza el recorrido mientras es despedazado por las mismas calles que alguna vez gobernó las últimas cosas que empieza a recordar el faraón son precisamente las palabras de aquella esclava que mató séfora y se pregunta será acaso que esta de verdad era la furia de dios pensarás que aquí no hubo tanta tragedia pensarás que aquí esta historia no es tan oscura como otras y es aquí donde te recuerdo que ruinas es para que sea realista no para contar historias tristes y hacerlas absurdamente oscuras no esta historia quizá esté basada en la biblia pero también está basada en sucesos reales y no me refiero tanto por el ámbito bíblico me refiero por la lucha del pueblo hebreo y aquí pasa exactamente lo peor que a un creyente le podría suceder abandonar su religión estos hebreos buscando alguna explicación u otra forma de salvación habrían creado ídolos falsos y te recuerdo que también en la biblia pasó esto Moisés cuando fue por los diez mandamientos dejó olvidado al pueblo y cuando regresó se encontró con un cordero dorado que estaban adorando a los otros así que aquí podría pasar lo mismo esperando que este nuevo ídolo lo salve Egipto se dividiría pero esta vez sería otra nueva fe la del cordero dorado con la de los dioses egipcios y quien sabe conociendo la historia de la humanidad posiblemente solo uno hubiera prevalecido Egipto tendrá un nuevo faraón de eso no hay duda lamentablemente como ya conocemos la historia humana el ciclo se repetirá una y otra vez con los esclavos hasta la caída de este y no crees que eso es peor ser esclavo hasta el final de tu vida sirviendo más nunca siendo liberado y ahora en esta historia esperando ser salvadas por una imagen creada por un falso dios después de olvidar su fe porque a veces en ruinas no hace falta quitar mucho después de todo en la vida real hay cosas peores que la muerte a veces incluso esta es un consuelo mucho mejor y preferible a ser esclavo eterno de otro que ni siquiera se va a preocupar por ti pero dime tú como crees que hubiera sido el príncipe de Egipto realista recuerda que soy Daniel Chávez y como siempre hasta la próxima y si esto de alguna forma te ofendió debido a tu creencia te digo de forma honesta que el fin de estas historias nunca es para ofender a nadie sino para tener un rato de entretenimiento y por qué no quizá de reflexión cuídate mucho leyenda bye bye